¿Qué tal mi gente? Muy buenos días, ahora nos encontramos aquí en el área de Río San Antonio, aquí para el lado del Puerto de la Libertad. Ahora estamos acompañados con estos, ahora tres héroes nomás se me dejaron venir porque los demás andaban ocupados, que son los salvavidas de aquí del área del Puerto de la Libertad, que es un gusto volver, ya con él ya habíamos platicado la vez pasada. ¿Cuál es su nombre? Antonio Alexander. Ahí está Antonio Alexander, ¿y tú? Axel Osorio. Axel Osorio también, ¿y tú? William Ramos. William Ramos, nomás miren qué chuladas de piernas, igual que las mías. No me gustaba. No me, pero yo estoy muy gordo. Y así de que ellos nos han invitado esta vez para acá, desde aquella vez que nos conocimos con aquí, con estos muchachos, y nos invitaron para acá, para Río San Antonio, que vamos a ir por allá, dicen nomás que es una caminata bastante larga, parece, y vamos a llevarlos a un lugar muy, pero muy bonito. Bueno, ustedes aquí prácticamente contigo ya estuvimos platicando la vez pasada, ¿cuál es el papel que ustedes desempeñado? Bueno, este es su día de descanso para ustedes, ¿sí? Así es. Ya el día de mañana tienen que revisar nuestro trabajo. Vamos a la playa a trabajar. Y le, y, o sea que prácticamente pidieron este día para venir a controlar contigo Chamba. Así es. Me llega, muchísimas gracias, William. Así de que, ¿algo que ustedes quieran acomodar por ahí o qué es lo que vamos a experimentar en esta caminata aquí hacia arriba? Pues, más que todo, sobre la fauna que hay en el lugar, la naturaleza, vamos a guiarnos en cederos para llegar hasta la cascada. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir, mi gente, el camino, porque parece que está largo y yo vine tempranito, y vamos a seguir entonces, vámonos. Síganmelo, bueno, muchachos, vámonos. Esta no es esa marca, esta no se muere. Ya tengo una existencia de esta, ya, pero no tengo nada más, no, 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 no. Esta no es esa marca. No le dicen nada porque pasan por aquí No, 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 el turista, el turista Bueno, entonces cuando viene ya un turista, ¿sí? No le dicen nada No, no, mire, qué bueno A partir de extranjeros, por ejemplo Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no La corriente no estaría buena. La corriente no estaría bien. 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 No estaría bien. La corriente 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 no estaría bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!